Señoras y señores, esto comienza bien fuerte y comienza de la siguiente manera ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí Casey Wave! ¡Pura adrenalina este baile! ¡Cuánta energía! ¡Cuánta potencia! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cuánta energía! ¡Cuánta adrenalina! Perdón, ¿qué pasa? Tranquilo, es un micrófono, es un micrófono, tranquilo. Es un micrófono, perdón, perdón. ¿Puedo hacerte una pregunta? Ustedes, los bailarines, cuando termina una coreo de este tipo, ¿cómo quedan? ¿Bien?